Música Invitarle a participar de las actividades que realizaremos como Biblioteca Ilma Contreras en coordinación con la Regional de Educación, Distritos Educativos y los Centros Educativos de nuestro municipio para que participe nuestra sociedad de las actividades que conmemoración del Día del Libro y la Lectura efectuaremos tanto aquí en la Biblioteca como en los Distritos y Centros Educativos. Es importante destacar que en esta ocasión dicho evento va dedicado de manera especial a esa gran escritora Franco Macorizana, Esperanza Contreras, la cual la tenemos aquí presente, la licenciada Fichardo, la cual la tenemos presente aquí en esta mañana. Tenemos una serie de actividades ya programadas para que el pueblo venga a nutrirse de lo que es la lectura y así contribuir de manera especial con lo que es la cultura y el desarrollo de nuestro pueblo. Iniciamos hoy con esta rueda de prensa y continuamos mañana 23 con un acto de reconocimiento a los escritores y poetas de San Francisco de Macorís, el cual se efectuará a las 10 de la mañana aquí en la biblioteca. Y el 24, miércoles 24, tenemos un taller de socialización con los bibliotecarios del Distrito 0705. Habrá también un concurso de lectura infantil. Eso es en la Escuela Padre Brea. Tenemos para el jueves un taller literario a partir de las 9, de 9 a 3 de la mañana, en el sector San Pedro de aquí de San Francisco de Macorís y en la biblioteca Rafi Méndez. Eso es en Los Fieles. Entonces, culminamos con esta semana, lo que es el 26, con una charla-conferencia titulada Impacto de la tecnología en las bibliotecas. También tendremos ese mismo día la presentación del libro Conversando con el tiempo de la licenciada Alodia Pichardo. Esta charla va a ser impartida aquí en la biblioteca a las 4 de la tarde por el licenciado Roberto Carlos Paula. Así que aprovechamos para reiterar la invitación a nuestra sociedad franco-macorizana para que se dé cita en esta semana que hemos preparado con tanto entusiasmo y con tanto amor una manera de contribuir con lo que es la lectura y de manera sistemática la cultura de nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!